de Guanajuato, en virtud de que fue detenido en flagrancia con una persona secuestrada. Una vez concluida esa parte del proceso judicial, la Fiscalía General de la República ejercería la orden de aprehensión por delitos de carácter federal específicamente, por delincuencia organizada y robo de combustibles. En ese momento sería trasladado al penal del altiplano. Tanto el hecho de flagrancia como los elementos que tiene la carpeta de investigación de carácter federal son suficientemente sólidos como para garantizar la acción total de la justicia en contra de esta persona que ha generado, según toda la información que tenemos, altísimos niveles de violencia en el estado de Guanajuato. Seguiremos trabajando con las autoridades locales. La verdad es que en esta última etapa la coordinación ha sido extraordinaria. Debo reconocerlo así, tanto al gobernador como al fiscal. Y por parte del gobierno federal continuaremos consolidando la estrategia aplicada hasta hoy, de tal manera que podamos lograr bajar los índices de violencia impactante, de violencia de alto impacto, que son específicamente los homicidios. Ese es el reto. La detención, conocida el fin de semana, es producto de una estrategia de desmantelamiento de la organización criminal. Es decir, no se trata de ir por un objetivo de carácter prioritario.